Esto es Los Temas de la Literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. ¿Qué dramáticos parecen aquellos días? Todos aquellos días. Los templados y los fríos, los luminosos y los turbios. Entonces le era dado, aún al más infeliz de nosotros, abrir una puerta, por así decirlo, y entrar en la aventura. Claramente sabemos que fue por azar que pasamos de largo y que en lugar de convertirnos en héroes, acudimos a la oficina, escribimos libros e hicimos el amor a las mujeres. Por la magia o por la irresponsabilidad de la memoria lo recordamos todo. Aún la angustia y el oprobio que nos pesaba como plomo en el pecho, nostálgicamente, hasta que al fin, para reaccionar, reconocemos que ni para eso vale el despotismo. Ya que la vida nos ofrece continuamente ocasiones de ponernos a prueba. La vida es tan delicada y fugitiva como el mercurio que escapa de un termómetro quebrado. Tal vez deba uno compararla clásicamente con la flor, símbolo de la belleza triunfante, que la pura torpeza de una mano aja y marchita. Las prevenciones abundan, quien mire verá. Y sin dudas, no ha de permitir que la gravitación de lo cotidiano lo vuelva, como a todo el mundo, un poco indolente, un poco inescrupuloso, un poco vulgar. Existe, sin embargo, otra filosofía que recomienda cerrar de vez en cuando los ojos. Lo malo sería que al abrirlos despertáramos en un momento atroz, porque la vida tiene una perversa inclinación a imitar los melodramas y la vocación auténtica de golpear de modo poco original, muy cobarde, extremadamente certero. No acabamos de formular la frase a mí esto no puede ocurrirme y está ocurriéndonos. Nadie sea tan incrédulo para negar que el amor enloquece, ni tan humilde para no admitir la posibilidad de que por su amor alguien muera. Lo que le ocurrió al pobre Silvera tiene algo de fábula. Yo entrevé una moraleja, pero ustedes quizás descubran otra. Pues toda fábula y todo símbolo que no han muerto permiten más de una interpretación. Hola, Gabriel. Empezamos la segunda temporada de los temas de la literatura con un fragmento al inicio de un cuento hermoso de Bío y Casares que se llama Mito de Orfeo de Brídice, de 1959. Y bueno, hoy nos proponemos empezar sueltos, como hicimos toda la otra temporada, pero especialmente sueltos para hablar del arte de leer. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Bueno, empezaste con una página memorable de Bío y Casares. Creo que tomo esta idea de que la vida puede ser asimilada a una flor que rápidamente se marchita. El arte es inmarcesible. Cuando es verdadero arte, atraviesa los siglos y las distancias. Yo creo que esta es la idea que de algún modo acuña ese texto o que de alguna manera representa. El lector construye con su mirada y con su lectura ese hecho estético, completa y lo renueva. Nosotros, 70, 80 años después de esta página, estamos citando a Bío y su pluma está presente, aunque él ya hace décadas que ha muerto. Aunque claramente sabemos que fue por hacer que pasamos de largo y que en lugar de convertirnos en héroes, acudimos a la oficina, escribimos libros e hicimos el amor a las mujeres. Bueno, sí, yo creo que lo que más me interesa de trabajar hoy es por qué leemos, ya hemos hablado prácticamente todos los programas, de todos los episodios de la temporada pasada, pero me parece que es un tema recurrente, con qué compromiso leemos y cómo la lectura con el correr del tiempo, aquellos que tenemos el hábito de la lectura y que es uno de los centros de nuestra vida, la lectura cotidiana, se nos va agrandando ese compromiso, se nos va agrandando esa profundidad, se nos va agrandando el deseo de volver a leer determinadas cosas que sabemos. En un momento de la lectura titubeé, porque se me entró un escalofrío, de un texto que leí por lo menos 100 veces. Pero siempre es nuevo. Claro, a eso iba. Que siempre es nuevo porque siempre hay algo más y llegué hasta el final de la introducción, después empieza la trama de este hombre silvera, que bueno, es una historia que tiene mucho que ver con esa introducción, pero en realidad es una trama que por supuesto, una trama fantástica como la mayoría de los cuentos de hoy. Pero llegué hasta ahí porque ahí hace como una reflexión sobre la literatura. Es decir, yo entrevé una moraleja, pero el símbolo bien construido, una buena narración, está abierta siempre a que sigamos pensándola. Sigamos, no encontrándole cualquier sentido, tampoco es una cuestión de libre interpretación, el arte o la literatura en este caso. No, pero tiene una condición polisémica, el símbolo tiene una condición polisémica y la literatura, que es un arte hecha de símbolos, tiene una condición polisémica. Y esta polisémica no significa que vale cualquier cosa, pero sí que tiene múltiples significados y que cada lector, en cada momento histórico en que aborda un texto, lo lee conforme el paradigma cultural de su tiempo, su propio paradigma, y lo hace suyo. Y esto lo sabe el autor. Lo sabe el autor. Nadie puede controlar el curso de su discurso poético, el camino de su discurso poético. Es decir, el autor una vez que publica un libro, por eso, porque decía, publicamos los libros para dejar de corregirlos, una vez que publicamos un libro, ese libro ya se independiza, lo pierde. Es de la posteridad, es del imaginario colectivo de su tiempo y de los tiempos sucesivos que harán de ese libro un libro propio. Es interesante el control en este caso particular, no sé si lo leíste este cuento, te lo paso después para que lo leas, cómo hace esa introducción, que es maravillosa, que es escalofriante, y muy poética. Y después empieza una trama bien vio y cazaresca, para decirlo burdamente, en donde finalmente uno descubre cuál es la moraleja a la que él hacía referencia y cuál es la apertura de otras poesías interpretaciones. Es decir, él mismo, esta autoconciencia del escritor que se sabe escritor, pero que sabe que esto se le va de las manos, que sabe que alguien lo va a tomar, que alguien va a relacionar relacionar esa introducción poética con esa narración ligera, bien de vio y cazares, no ligera en sentido de pobre para nada, sino de ágil, de peripecias y de acciones. Sí, bien narrativa. Bien narrativa. Bien narrativa. Y él mismo reflexiona sobre la literatura. Es decir, porque también eso, cuando uno piensa esto a mí no puede ocurrirme, también se está viendo como escritor. Cuando él dice, me hubiera gustado ser héroe, pero me tocó escribir libros y hacer amor a las mujeres, también se está viendo como un escritor que hubiera querido hacer otra cosa. Está las anécdotas de Hemingway, que acá tenemos un libro de él, de que decía que escribir era como lo que él podía hacer, pero que le gustaría, no sé, cazar leones, qué sé yo, o estar en la guerra, o no sé qué. Es como que también hay como una humildad tácita, no solamente en esto de, que bien decía Borges, de que publicar es dejar de corregir, y de que ya ese elemento libro toma una independencia que ya, o por lo menos no sé si una independencia, pero ya deja de ser únicamente del escritor, una vez que es de todos, y que tiene más de una interpretación, y que tiene las diferentes miradas de acuerdo a todas las condiciones contextuales, de época, de formación del que lo lee. Bueno, en este sentido, me parece muy interesante eso, porque no, si bien, había que hacer estos cuentos, por ahí los leyeron los años 60, no todos los que los leyeron son iguales, porque lo hayan leído, no es solo la época, es la formación, es el individuo, es el individuo. No, y es la historia personal, porque en realidad, lo que genera la literatura siempre, como todo arte, es un cierto nivel de identificación del lector, por eso el lector, o el espectador de un cuadro, o el espectador de un hecho musical, completa el hecho estético, con su propia subjetividad, porque siempre hay un sujeto que percibe, y en esa percepción hay una serie de variables, que no solo el contexto de época, o histórico, sino que está el contexto personal, la historia personal, la sensibilidad personal, es decir, la subjetividad que, por una historia determinada, acierte de identificarse con este aspecto, o con otro aspecto, de esa obra artística, y además por esta condición intrínseca, de la palabra como polisémica, las palabras, decía Nietzsche, cargan con toda la historia, de sus significados históricos, etimológicos, los conozcamos o no, entonces cuando nosotros pronunciamos una palabra, estamos generando un efecto, que de algún modo nos trasciende, o que trasciende la propia conciencia, de lo que nosotros sancionamos, como un significado, el lector sanciona, el escritor sanciona, y la palabra es libre aún, de esas sanciones, siempre está más allá, las voces, porque la palabra escrita es voz, las voces independizan, lo decíamos antes, no el libro, sino el discurso poético del autor, el discurso poético del autor, si independiza el autor, en tanto pasa a la página, porque toma la dimensión polisémica del símbolo, toma la dimensión polisémica de la palabra, entonces, a ver, los autores más autoconscientes, juegan con esto, de algún modo manipulan esto, hay una suerte de seducción, y de manipulación, en el sentido más noble, si el escritor quiere conmover, escribe para que el otro, que lo vaya a leer, se conmueva, empatice con eso, se identifique, y entonces, consciente de esto, bueno, le puede dar también ya, él mismo, un final, un desarrollo abierto al texto, pero aún en aquellos cuentos, en aquellos autores, que controlan más, de manera más ceñida, como después lo abordaremos, en el programa de dramaturgia, pero Beckett, que era un dramaturgo, que controlaba muchísimo, él quería controlar, o tenía esa pretensión, su discurso poético, de todos modos, cumple la misma regla, eso es, se independiza, en la dimensión polisémica. Yo estoy totalmente de acuerdo, con esto, de que las palabras, ya de por sí, como individualidades, absolutas dentro del texto, ya cargan con eso, creo que, en tal caso, el escritor, ordena, ese recorrido, cuanto más conoce, de esos recorridos, de las palabras, mejor ordena, y ordena, no solo desde el contenido, sino también desde la forma, determinados universales, entonces, al trabajar con esos universales, hace que mayor cantidad de gente empatice, por ejemplo, con un personaje, o con una situación, no hace falta, ser escritor, para entender a Béodica Cáceres, pero tampoco hace falta, ser socio del, no sé, del Jockey Club, como este personaje, ni tampoco hace falta, ser recientemente abandonado, por una pareja, para sentirse empático, digamos, hay determinadas características, más allá de las palabras, individuales, que en esa construcción, nos reconfortan, nos hacen, digo como lectores, para ponernos en el lugar del lector, nos hacen sentir, que esto podría estar pasándonos, o que esto, en realidad, yo soy de los que cree, que cuando uno lee un libro, por ejemplo, autores de la talla, de los que estamos nombrando, eso que está leyendo, está pasando, claramente, pero que esto, en el otro plano, en el plano en donde yo cierro el libro, y sigo mi vida, de alguna manera, esto me podría estar pasando, esto es, no porque sea solamente verosímil, que por supuesto debería serlo, sobre todo, aún en un esquema fantástico, sino, porque toca fibras, que de alguna manera, en situaciones análogas, uno, ha vivido, uno, se encontró, o con otras lecturas, o con la vivencia propia, Sí, y más aún, no solo, empatizamos, o nos identificamos, porque esto nos ha pasado, o nos puede pasar, me parece que tiene un sentido, todavía más profundo, y si se quiere, más necesario, y sobre todo en nuestro tiempo, la literatura, afina, los sentimientos del lector, purifica, educa, civiliza, sensibiliza, los sentimientos del lector, ¿por qué? Porque el escritor, dueño del lenguaje, de alguna manera, patrón del lenguaje, como nadie, si se quiere, en su infinita gama de matices, abre puertas, despierta fibras, de la sensibilidad del lector, que al no tener esos significantes, antes, o esos giros, o esas construcciones literarias, no tenía esas ideas, no tenía el matiz de esos sentimientos. Sí tenía esas fibras dormidas. Dormidas. Tenía la posibilidad, todos somos seres de posibilidad, tenía un órgano que puede producir lenguaje, y que interprete al lenguaje, el lenguaje articulado, el lenguaje verbal, pero no tenía esas categorías semánticas, no las tenía todavía. A lo mejor podía tener la palabra suelta, a veces ni siquiera, a veces ni siquiera tenía ese vocabulario, pero aunque tuviera ese vocabulario, no tenía esas construcciones, no tenía esas infinitas combinaciones, que hacen de ese vocabulario, abrir puertas, o descubrir matices, en la sensibilidad humana, y que a partir de esa lectura, esos matices, se producen, o se despiertan, y el lector se sensibiliza. Se educa, afina, su sensibilidad, a partir de la lectura. No hay duda que cada escritor, cuando construye, cuando arma, publique o no, un poema está agregando una producción al mundo, si querés, hasta en sentido materialista, no importa, está agregando algo que antes no estaba, es decir, está combinando una serie de palabras, una serie de versos, de rimas, de métrica, o una narración, o una trama, o una situación de personajes, que, como decimos, y vamos a volver a decir, seguramente muchas veces, nadie es absolutamente original, esto tiene toda una tradición, pero que, de alguna manera, ese producto cerrado, ese contenido y esa forma, es nueva. Con lo cual, acceder a eso, es acceder a algo absolutamente nuevo, que no está en la naturaleza, vamos a decir. Claro, abre una puerta, en el camino de la cultura. La cultura entendía en el sentido amplio, es decir, como producción de sentido del ser humano, el ser humano es el único animal que vive en la cultura, que genera cultura, que necesita cultura para vivir, porque habla, precisamente, y bueno, y a partir de esto, ese universo, que el artista en general, descubre, porque es cierto, que si bien no hay nada nuevo, bajo el sol, todo lo dice, de una manera distinta, y ahí descubre, ilumina, si se quiere, algo, que a lo mejor, no estaba visible, para el imaginario de su tiempo, y esto cuando abordemos los géneros, también lo vamos a ver, lo hemos dicho ya, en programas anteriores, en relación a la novela, la novela como sonda existencial, como faro que ilumina, porque no es que antes de Madame Bovary, de Flaubert, no existiera la necedad, pero, de algún modo, Flaubert puso sobre, una forma de descubrir, la necesidad de mostrar, ese aspecto negativo, de la naturaleza humana, a partir de, bueno, de la construcción de su personaje. Sí, cuando hablemos de autores, o definamos los autores, también es un poco esto, es un poco, adelantándonos, encontrar la propia voz, para poder, llevar todo ese camino, de la tradición literaria, de los diferentes formatos, de los diferentes géneros, de las diferentes maneras, de las diferentes épocas, a una voz nueva, que, produzca algo nuevo, en el mundo, que antes de eso no existía, y que a nosotros, nos va a dar algo más. Como cambió el Quijote, el imaginario colectivo, o sea, la primera gran novela psicológica, de la historia, de la novela, y además, por otra parte, el primer gran antihéroe. Sí. Y esto, alumbra, un modo de ser, que entonces, a lo mejor, estaba todavía en ciernes, digo, para la inmensa mayoría, de los individuos, el imaginario colectivo, y que el escritor como Faro, a lo mejor, ni siquiera fue autoconsciente, Cervantes, en este caso, particularmente, porque él no pretendía sobrevivir en el Quijote, sino en sus novelas pastoriles, y esto que lo escribió un poco en broma, de algún modo, cambió, fundamentalmente, el imaginario de su tiempo. Ahora, así como nosotros, esto, te lo escuché decir en más de una oportunidad, a propósito del Quijote, nosotros conservamos el Quijote, el Quijote sigue vivo, y de Cervantes no deben quedar ni los huesos, ¿no hay un poco, un poco para cerrar el episodio de hoy, respecto a este tema del arte de leer, ¿no hay un poco también de que muchas de aquellas cuestiones vulgares, superficiales, materiales de nuestra vida, se van yendo, se van perdiendo, se van trastocando, y lo que nosotros hacemos, como consumidores de cultura, no vamos a decir más allá que vos y yo escribimos, en este caso estamos hablando de nosotros dos como lectores, no hay una trascendencia en ese arte de leer, también, es decir, por encima de nuestras cosas materiales, de nuestras cuestiones cotidianas, de nuestra, así como Cervantes, como ser humano, no quedan ni sus huesos, y el Quijote goza de buena salud, esta es una frase tuya que te robo cada vez que puedo, porque, no pasa con nosotros y con nuestras lecturas, yo a veces me despierto pensando en un texto que leí, y corro a volver a leerlo, o disfruto de aquello que me dio ese texto sin poder definir qué es, porque no es que me dio una enseñanza como un padre, sino que me dio un nuevo sabor, me dio un nuevo perfume, me dio algo que yo antes no tenía, y que yo me siento mucho más reconfortado con eso, voy a decir una barbaridad, que si tengo o no tengo mayonesa en la heladera. Sí, bueno, es exactamente esto, pero lo decíamos antes, es decir, al afinar la sensibilidad del sujeto, trasciende su vida cotidiana, su materialidad anodina de la vida cotidiana, de los afanes cotidianos, lo dice Sorín, lo dice él como escritor, y lo podemos retomar cuando hablemos de los autores, pero vale exactamente igual para el lector, a través de la obra, dice él, porque dice, ¿cuáles son los afanes diarios? ve tú escritor, ve tú pintor a tus afanes diarios, pero hay una diferencia, a través de la obra, hacemos aún el dolor más delicado. Muy bien, bueno, perfecto para cerrar nuestro primer episodio de la segunda temporada de los temas de la literatura. Gracias Gabriel. Gracias Alberto. Hasta la próxima. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0 para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal. Gracias. 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 Gracias.